Mirad, os voy a contar varias cosas del cerebro que os vais a llevar puestas, eso es lo que a mí me importa, que salgáis de aquí y que haya cosas que os sirvan desde ya, desde que me estáis escuchando. Primero porque tenéis que saber algo que como gente dedicada o que os interesa de alguna manera la creatividad, el marketing, la comunicación, quiero que sepáis, y es que todo lo que genera una emoción se queda en nosotros. Vuestro trabajo va de eso, de generar emociones porque generar una emoción hace que vuestro cerebro guarde una memoria que se llama memoria emocional, que guarda el hipocampo y que se queda ahí guardadita. Entonces, si queréis llegar a la gente, si queréis llegar a la gente que tenéis próxima, tenéis que generar emociones. Y eso está guardado, estas habilidades están guardadas dentro de vuestro cerebro. Y por eso el proceso creativo, se tiene que llamar así, proceso creativo, no creatividad. Esto es un gerundio siempre, nuestro cerebro funciona con verbos, no le gustan como los objetivos que son nombres, sino que le gusta disfrutar en el proceso de creación. Y de eso os voy a hablar yo. Para que me conozcáis un poco más, yo me dedico a entrenar cerebros. Es una cosa que suena un poco rara, pero hoy en día, igual que existen gimnasios, por supuesto, para entrenar nuestro cuerpo, pues ahora ya sabemos en neurociencia que hay gimnasios donde puedes entrenar tu cerebro. Y entrenar tu cerebro significa que tú llegas a un lugar, como Mind Studio, como mis centros, y dices, oye, pues es que a mí me está costando, por ejemplo, ser creativo, porque estoy en un momento de bloqueo, de estrés, me están pasando muchas cosas a nivel personal y profesional y sé que estoy como bloqueado. En otros momentos se me ocurren más cosas y ahora no. Bueno, pues tú puedes llegar a este lugar, nosotros colocamos unos electrodos, que son unos sensores que leen tu actividad eléctrica en las áreas, en este caso, más enfocadas a la creatividad, que están dentro del hemisferio derecho. Y entonces, leyendo esa actividad, yo puedo ver, nosotros podemos ver, cómo ha desarrollado está ese músculo y podemos hacerle que trabaje un poco más. Esta cosa que suena un poco a ciencia ficción, y yo lo sé, es una realidad hoy en día para niños y adultos. Yo en mis centros entreno a bebés desde que tienen 18 meses, que se puede, adultos de todo tipo. Entreno a mucho deportista que conocéis de élite, con nombre y apellidos muy conocidos. Entreno a muchos equipos de directivos de una empresa. Fijaros, a mí a veces me contrata un equipo de directivos de empresa antes de tener un consejo, porque lo que quieren es tener su mente en las mejores capacidades para esa reunión. O sea, eso existe hoy en día y fue como mi gran pasión y fue lo que yo quiero acercar a todo el mundo. Y por eso este tipo de charlas me encantan, porque sé que de aquí vosotros podéis hablar, estéis en un medio que es muy expansivo. Vosotros podéis utilizar todo esto para todos los mensajes que pasáis y demostrar, que es lo que yo os quiero contar hoy, demostrar que nuestro cerebro está en absoluta transformación. Que aquellas cosas que vosotros queréis ir logrando, no caemos en esto de puedes hacer todo lo que te imagines, lo que quieras y lo que sueñes. No va de eso necesariamente, pero si tú te quedas en el proceso de mejora continua, de mejora constante de esta innovación que iba hablando Jorge, de ir llevando esa innovación un poco más allá, nuestro cerebro te lo permite. Fijaros que yo fui una nadadora de élite, de alto rendimiento, cuando yo tenía pánico a nadar. Cuando me llevaba en el colegio a nadar, yo no entraba en la piscina. A mí me enseñó a nadar mi padre porque para mí era pánico absoluto entrar en el agua. Y me convertí en espaldista porque no quería ver el agua, de hecho. O sea, yo elegí el estilo de natación que me hiciera no ver el agua. Y entonces cuando yo a mi cerebro le acostumbré a que esto era algo que yo podía hacer y desarrollar, ahí es donde efectivamente me volví una nadadora, una espaldista, bueno, pues hasta que lo dejé, pues bueno, con relativa calidad. Soy piloto de helicóptero cuando a mí volar me ha dado siempre mucho miedo. Quiero decir, o sea, que no es que yo tuviera unas habilidades extraordinarias para ser piloto de helicóptero, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que sí tenía la certeza, yo en esa época ya me dedicaba a la neurociencia y tenía un objetivo que iba más allá, que era yo quiero demostrarme a mí misma que algo que me da miedo soy capaz de hacerlo, como es pilotar un helicóptero, que además cuando son pequeños es mucho más complicado, no sé si hay alguien aquí pilota o ha estado en helicópteros pequeños. Bueno, pues ese demostrar que tu cerebro puede ir haciendo cambios, y yo ya me estaba entrenando cerebralmente para ello y vi que se me hacía mucho más fácil, es lo que yo quiero transmitiros a vosotros hoy. Así que, si consigo que esto vaya, vale. Mirad, esto es muy corto, pero solo para que sepáis, porque conocemos muy poco de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como que funciona en distintas frecuencias. Es como si tuviéramos canales de radio dentro de nuestro cerebro y nosotros podemos llamar a uno u otro en función de lo que necesitemos. Ejemplo, si tú quieres poder dormir, necesitas que tu cerebro sintonice una frecuencia que se llama delta, que es la de dormir. Si tu cerebro no la sintoniza bien y se queda en la frecuencia, que es otra, por ejemplo, de la concentración que se llama beta, o en la del estrés, que se llama high beta, pues no te vas a poder dormir, no puedes hacer esa transición. Nosotros para dormir tenemos que ir como cambiando esta radio e ir pasando de high beta, que puede ser el estrés que uno tiene en el día a día, a beta, una concentración más calmadita, a estados alfa, que son, cuando os cuentan para dormir bien hay que ir bajando las luces, ojalá no veas pantallas, no hagas nada estresante, no hagas ejercicio. ¿Por qué? Porque esas cosas lo que hacen es evitar que tú entres en frecuencias alfa, que es la radio de la calma, para llegar a delta, que es la de dormir. Bueno, pues todo eso nosotros lo podemos leer hoy en día. Nosotros podemos ver en qué música estás cerebralmente y si esa es la adecuada para lo que tú necesitas hacer. ¿Por qué os importa esto a vosotros? Porque el proceso de creación necesita unas frecuencias, una sintonización de radio muy específica. Entonces, llegar a esa sintonización de radio es la que os va a permitir no solo ser creativos, sino tener ideas que son más brillantes. A mí me gustaba mucho escuchar, porque claro, es verdad que Ferran Adrián, hay personas que esto lo hacen de una manera muy natural, lo traen, tienen un talento, o sea, todos tenemos muchos talentos, pero todos tenemos algún talento en el que somos especialmente talentosos. Pues Ferran tiene, yo creo que uno de los mejores que tiene, más allá de la cocina, porque creo que a él le hubiera ido bien en cualquier ámbito, tiene el talento de que su mente sintoniza muy rápido unas frecuencias que son las de este pensamiento. Él sintoniza muy rápido las frecuencias del pensamiento divergente. Este que vosotros, me imagino que habéis oído hablar de él, ¿qué es el pensamiento divergente? El pensamiento divergente es un pensamiento creativo, pero que es de la genialidad, que va más allá, porque creatividad es encontrar una solución nueva a un problema que puede ser nuevo o no. Es como, bueno, pues encontrar una solución creativa, que antes no existía, pero es que el pensamiento divergente te lleva a la sopa que nos estaba contando Jorge. Ese es el pensamiento divergente. O sea, tú puedes hacer una sopa que más o menos es lo que tienes en mente y cambiarle cuatro cositas, o puedes ir un paso más allá y hacer algo que una vez más genera una emoción. Cuando habéis visto la sopa de Ferran, ¿a qué esa imagen se os va a quedar? Bueno, yo lo sé, ¿a qué esa imagen se os va a quedar? ¿Por qué? Porque nos ha generado una emoción al verla. Porque lo que está ocurriendo ahí no es lo que tu cerebro está programado para ver. ¿Qué ocurre? Que en el mundo creativo es con algo con lo que lidiáis vosotros. Bueno, el mundo creativo está en todas partes, no solamente a los que os dedicáis a la comunicación, al marketing, etc. O sea, en el mundo de las finanzas ser creativo significa tener capacidad estratégica, pensar distintos procesos. La creatividad está en todas partes. Pero, sobre todo en el vuestro, lo que ocurre es que vuestra cabeza, vuestro cerebro, os está boicoteando un poquito en el proceso creativo. Porque lo primero que le llega es cuando nosotros tenemos los sinónimos en el cerebro. Entonces, si él piensa en sopa, por ejemplo, os mandan a hacer una sopa creativa, vuestro cerebro lo primero que os va a llevar no es a la sopa del bully, que no os va a llevar ahí, eso le lleva a Ferran. Donde os va a llevar es a una sopa y vais a tener que ser creativos. Entonces, dices, pues voy a meter un par de cositas para que esta sopa sí que esté proponiendo algo nuevo. ¿Qué ocurre con el pensamiento divergente? Que tiene que acallar toda esa información, esa programación que ya tiene tu cerebro de base. Ser creativo con pensamiento divergente significa obviar, callar algo que es obvio. Y esa es la dificultad. Y esa es la genialidad. Y eso es lo que diferencia a las personas que pueden hacerlo de las que no pueden hacerlo. Y vosotros lo veis, hay gente que es genial y dices, que siempre sale con algo. ¿Por qué? Porque su pensamiento, cuando le viene una idea, desecha las ideas que son obvias y su cerebro le lleva a las nuevas. Eso necesita unas frecuencias específicas cerebrales para hacerlas. Y yo hoy os quiero explicar cómo funcionan y cuáles son y cómo las podéis llamar. Yo pongo ahí, esto es importante saberlo, mirad, el pensamiento divergente es donde el subconsciente sube a la superficie. Fijaros que todo lo que vosotros escucháis, de lo que os nutris en el día a día, lo que escucháis en las carreras, toda la gente joven que veo... Toda la información que nosotros recibimos es valiosísima. Porque hay una que se te queda en la superficie, en el pensamiento racional, y otra que se te queda en el subconsciente. Lo más interesante, normalmente, hay mucho de ello que se nos queda en el subconsciente. Y cuando tú llegas cerebralmente a unas frecuencias, hace que eso que está guardado ahí, de lo que tú no eres consciente, suba. Esta sensación, yo creo que la habéis tenido todo el mundo, que a veces dices, es que yo no sé de dónde me ha surgido esta idea, pero ha venido. Antes no la he tenido, pero ahora me ha venido. Ha venido de tu subconsciente, estaba guardadita ahí. Para subir y que tú la veas, necesita que pase una cosa a nivel de frecuencias. Yo, por ejemplo, escribiendo un libro, que decidí, y ahora os lo voy a contar, yo decidí pasármelo muy bien escribiendo mi libro, porque es la única manera en la que mi cerebro va a traer la información que yo quiero. Y si yo me lo paso bien, sé que puedo transmitir al resto que lo pasen bien también. Yo cuando terminé de escribir el libro, a veces decía, pero ¿de dónde me vino esto? O sea, no recuerdo dónde he leído yo algo parecido que me ha llevado a esta idea. Es como que somos contenedores de información, que no sabes de dónde viene, pero que cuando estás relajado y en un estado especial en esas frecuencias, es fácil que suba a la superficie. Y ahí me ha pasado después de haberlo entregado, de haberlo escrito, de estar leyendo otra vez, releyendo cosas y decir, uy va, me había venido de aquí, pero yo había leído esto antes. O ¿de dónde viene? Bueno, esto viene del subconsciente. Entonces, la magia del pensamiento no lineal, que es divergente, está dentro de todos nosotros y hay que poderlo subir a la superficie. Mirad, esas frecuencias, esa sintonización que os digo yo del cerebro se llaman frecuencias cerebrales alfa-teta. Igual habéis oído hablar de estas. Alfa son las típicas frecuencias de cuando hacéis yoga, meditación, etcétera. Os dicen, vamos a alcanzar frecuencias alfa. Bueno, las frecuencias alfa tienen distintos niveles y es verdad que a través de ejercicios de respiración, de cosas más calmadas, de yoga, etcétera, entras en un estado de calma que efectivamente son frecuencias alfa. Pero fijaros, cuando alfa se hace todavía más profunda, si vosotros habéis tenido experiencias con meditación más profunda o con una sensación de ensimismamiento, que estás casi como en una duermevela y entras, espero que hayáis vivido estas sensaciones que es tan buena, que es como, dices, es como que el universo está conspirando y yo no estoy haciendo nada y me están llegando como ideas de fuera. ¿Conocéis esa sensación? ¿La habéis tenido alguna vez? Una sensación que es como fluida. Yo creo que la habéis tenido. Eso es más allá de alfa. Son frecuencias alfa-teta, se llaman. Y son las que ocurren en momentos que son puntuales. Por supuesto, eso nosotros lo podemos entrenar con estos sistemas que os digo. Nosotros tenemos sistemas y unos programas específicos para este tipo de sesiones. Entonces, nosotros podemos colocarte unos electrodos y llevar a tu cerebro a esas frecuencias. Lo que sueles decir cuando te pasa eso es, no sé si estaba despierto o dormido. Estaba como una especie de sueños, pero en realidad yo creo que estaba despierto. O sea, te pasan estas cosas, no sabes muy bien dónde estabas. Y sobre todo lo que te ocurre es que ves cosas como con claridad. Normalmente cuando haces una sesión de esta dices, hay como una imagen o una idea principal que te ha subido del subconsciente una vez más. Bueno, yo os voy a explicar cómo sin tener que ponerte electrodos podemos tender a tener estas frecuencias. Pero mirad, una cosa que la sabéis, pero yo os la explico de manera cerebral, que se llama una cosa muy rara, que se llama red neuronal por defecto, es estas frecuencias y este pensamiento que tenemos en el subconsciente nos viene regalado cuando hacemos actividades que son muy automáticas para nosotros. Cuando son, claro, lo que decía Mario, que decía dónde viene la creatividad y entonces estaba diciendo viene en el baño porque a él le pasaba eso. A él le venía en el baño que eso le pasa a mucha gente. En la ducha caliente viene mucho de esto y posiblemente os pasa. ¿Os habéis dado cuenta que cuando os estáis duchando es como pum, 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 vienen como ideas? Bueno, porque el baño, el agua caliente, etcétera, hace que vuestras frecuencias se calmen y vayan a esas frecuencias alfa. Unas alfa que son muy potentes, están casi en teta. Entonces, conducir, ir en tren, volar, hacer cualquier cosa. A mucha gente es cocinar o lavar los platos. O sea, cuando haces una actividad en la que tu cerebro está trabajando desde este lugar que se llama Red Neuronal por Defecto, que es un lugar cerebral donde no tiene que pensar tu cerebro porque lo tiene automatizado, bueno, pues ahí ocurre una cosa que es muy interesante y es que tu cerebro se queda tranquilo porque sabe que está haciendo algo que sabe hacer y a la vez, uy, estaba viendo el tiempo, ¿de verdad me queda tan poco tiempo? Vale, pues voy a acelerar, perdón, me amaría. Vale, pues mirad, ahí ocurre una cosa y es que cuando estás en ese pensamiento de dejarte llevar porque estás haciendo algo automático es cuando puede subir la creatividad porque tu cerebro está tranquilo y entonces dice, vale, me quedo tranquilo entonces puedo empezar a divagar con ideas. Es ahí cuando se siente calmado y hace eso. ¿Qué es necesario para que salgan estas frecuencias? Que estéis dentro de un ambiente seguro. Por eso es tan importante en el proceso creativo, bueno, esto está en el libro y yo subo un vídeo después, os digo dónde está y veis el ejercicio que os voy a hacer. Así que no os preocupéis que esto lo vamos haciendo. Vale, entonces, el tener a tu cerebro en un lugar seguro para que pueda volarse es la clave de este pensamiento divergente. ¿Qué ocurre? Y esto os lo quiero contar porque yo creo que hay muchos en este público que debéis estar sufriendo de esto. ¿Qué me ocurre a mí cuando entreno a personas creativas? Pues que sufren mucho con la fase de concentración. Es decir, dicen, es que yo tengo 27.000 ideas pero al momento de llevarlas a cabo no puedo. O sea, me cuesta pasar de un pensamiento divergente a un pensamiento más convergente, más de llevar a cabo esas soluciones que yo tengo dentro de mi cabeza. Bueno, ese es el gran problema de mentes creativas y dentro de este, de quienes me escucháis, hay personas que han sido catalogadas con déficit de atención. Estoy absolutamente en contra, podéis leer en el libro por qué. ¿Qué ocurre? La inteligencia creativa es una inteligencia que lo pasa tan bien volando entre las ideas, activando su hemisferio derecho, sumergiéndose, conectando con las emociones, que le cuesta mucho obviar eso e ir a la otra parte del cerebro que es la izquierda que es la que te dice a ver, deja de volarte. Esta idea es la buena, bájala aquí y empieza a hacer tu actividad cerebral para concentrarte en esto. Quiero que sepáis que ahí hay un paso que necesita energía cerebral y que es difícil, por eso os cuesta, pero se puede hacer. Lo importante es saberlo. Entonces, uno tiene que generarse escenarios en los que sabes que puedes ir al ambiente divergente y luego traerlo al convergente. Y ahí está el éxito de la creatividad. ¿Qué os digo para ese momento de aterrizar la creatividad y llevarla a que tu cerebro se centre? Bueno, pues hay que encontrar un equilibrio entre calma y energía. Vuestro cerebro, para que se concentre, necesita estar en calma. Entonces, tenéis que buscar ambientes que vosotros sepáis, que sabéis que os hacen bien y haceros una burbuja de calma. Como veíamos antes, para uno la burbuja de calma es, a pesar de tener un casoplón, meterse en un zulo porque su cerebro relaciona ese lugar con calma y entonces le estás dando esa seguridad y esa calma. Cada uno de nosotros tendríamos que tener nuestro zulo o nuestro lugar de creación particular. Para mí, durante el libro, en mi casa, era sentada en una alfombra con la espalda en un sofá porque había una luz y había algo que a mí me hacía sentirme bien ahí. Buscad ese lugar porque vuestro cerebro lo necesita para centraros. Él va a hacer el sinónimo de este es el lugar donde me centro y entonces os lo va a hacer luego mucho más fácil para ir a las frecuencias de la concentración. Y necesitáis energía porque que vuestro cerebro se centre en algo versus todo lo que está viendo, está percibiendo muchas cosas, necesitáis que solo vaya a una cosa. Bueno, pues para eso vuestro cerebro necesita energía. Entonces, ¿qué os viene bien a las mentes que son muy activas y que viven muchas cosas? Que hagáis un poco de ejercicio físico antes de poneros a concentraros. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro cuando hace ejercicio físico y ejercicio físico puede ser dar saltos en el sitio durante un minuto. Es un súper ejercicio para vuestro cerebro. Es salir a dar un paseo y dar la vuelta alrededor. Es hacer cualquier cosa que mete en actividad vuestro cerebro porque sabemos que después de eso se generan unas ráfagas de frecuencias alfa que son las de la calma. Entonces vais a aprovecharos después de eso de esas frecuencias alfa. Este proceso de entrar de divergente a convergente necesita de tiempos, de espacio, de pausas. Pero esas pausas necesitan ser activas. Entonces tenéis que hacer eso, tenéis que meteros en movimiento. Por eso os decía al empezar a hablar, si vosotros os hubierais movido, vuestro cerebro os hubiera hecho más fácil todavía recibir la información que yo os paso, porque tendríais más alfa dentro. Entonces la importancia de los rituales y de la energía es para concentrarte tienes que hacerte tu lugar de concentración. Pon un olor. Yo, por ejemplo, siempre que necesito concentrarme en función de qué es lo que tengo que hacer, tengo un par de velas y entonces me pongo siempre un olor, mi cerebro reconoce ese olor, es concentración, este lugar, es concentración y ahí me saca un momento de concentración. Es hacer el switch entre unos y otros. Y esto os ayuda mucho también. Para contraer el pensamiento lo que os viene muy bien es estar donde estéis e ir poniendo nombre a lo que veis. Sillón verde, butaca blanca, mesa negra. Si hacéis eso y hacéis 30 cositas o 20, estáis forzando que vuestro cerebro empiece a utilizar la parte izquierda de vuestro cerebro y os va a permitir concentraros mucho más. Esto nos importa mucho porque lo que tenemos que hacer en los lugares de trabajo es proteger la creatividad del cerebro, proteger estas frecuencias alfa, teta, tenemos que proteger el pensamiento divergente, tenemos que proteger la genialidad. Si Ferran, es que me viene muy bien tener el ejemplo de Ferran, si a Ferran se le pone en corta pisa a Selle, para empezar, no es feliz porque no sería él mismo, por eso hace las cosas a su manera y seguro que ha escuchado 27.000 veces, sobre todo al principio de su carrera, ahora ya no, pero al principio de su carrera debió escuchar estás loco, estás grillado, esto no lo va a querer nadie y no sé qué, 27.000 veces. Lo que pasa es que su cerebro, como tiene el talento innato, dijo, pues a mí me la repan pinza porque como yo soy feliz haciendo esto y creo en esto, sigo. Pero esa habilidad no la tienen todos los cerebros, pero yo quiero que vosotros, escuchando esto, defendáis vuestra genialidad y digáis, oye, yo hago las cosas a mi pinta, yo hago las cosas a mi pinta en neurociencia, o sea, soy un poco perro verde porque a mí los que me parecen perro verde son los otros que se dedican a neurociencia y hacen las cosas muy complicadas. Y digo, espera un momento. Y entonces yo he escuchado 27.000 noes antes de, bueno, cuando ya te empieza a ir muy bien y la gente ve y dice, oye, pero esta tía está haciendo cosas que la gente está muy contenta con lo que hace, ahí sí viene la gente, oye, qué bien, cómo lo haces y tal. Y yo digo, bueno, sí, los 27.000 noes iniciales, yo tuve que obviarlos porque el objetivo que yo tenía detrás era superior a todo eso. Y eso es muy importante y de eso os voy a hablar. Tiene que ser tan importante el objetivo donde llegáis y a veces el objetivo simplemente es, soy yo mismo y esto me hace feliz y quiero defender quién soy y cómo quiero hacer las cosas. Ese es un súper objetivo. Os ayuda mucho si el objetivo es hacer algo bien por los demás. Si vosotros detrás de cada campaña, detrás de cada proyecto ponéis ojos de personas, ponéis emoción una vez más y decís, esto va a hacer bien a mis consumidores por esto, esto y esto, os aseguro que vais a hacer un trabajo muchísimo mejor. Eso es muy importante. Entonces, la libertad de fluir y de soñar tiene que estar en los ambientes de trabajo y esto no siempre es fácil porque, bueno, ahora igual es un poco más porque estamos hablando esta mañana en el desayuno que muchas veces en el mundo creativo como ahora te permite deslocalizarte y trabajar desde casa igual puedes hacer tus burbujas un poco más personales. Pero yo una cosa que sé en la gente que es creativa es que tiene energías muy distintas a lo largo del día y vosotros la conocéis y nos pasa a todos. Ya sabes, cuando necesitas tener ideas pues eres más consciente de eso. O sea, ti si te mandan crear algo por la mañana y tú eres una persona de tarde y de noche pues difícilmente vas a tener tu pensamiento divergente por la mañana. Es muy complicado. Entonces, si tú quieres tener una empresa que realmente utiliza tu talento tiene que permitirte crear cuando necesitas y cuando tienes la energía de crear. Y el pensamiento divergente va de eso, de que te protejan el espacio en el que sale. Entonces, es muy interesante y tiene que partir por nosotros saber cuándo estás en los buenos niveles de energía, cuándo sabes que estás abonadito para crear e intentar defenderlo. Y a veces pasa por tener que hablar con tus superiores y con gente y decir, oye, este, es que a mí me pasa que yo cuando creo es aquí y aquí y si no, no funciono. Esto hay que defenderlo y esto lo tiene que proteger el ambiente seguro y, por supuesto, fijaros, dentro de esto es, que ya lo conocéis todos, la lluvia de ideas. Pero es que la lluvia de ideas del pensamiento divergente tiene que ser loquísima. Tiene que ser tan loca que cuando esté en la reunión la gente se hincha a reír y te parezca que es una... Pero, ¿qué me estás contando? Pues me te cuentan que te van a hacer una sopa que va a parecer aquello una cosa de foam, me sale ahora en inglés, o sea, de espuma o de esponja, ¿no? Tiene que ser tan loco porque de ese abrir la mente y en un lugar seguro empiezan a posar cosas muy mágicas. Una de ellas es que los cerebros se sincronizan. ¿Os habéis dado cuenta que cuando estáis en un grupo creativo y se empieza a crear empieza todo el mundo a sacar ideas locas y te vas sumando y el uno suma a otra encima de otra? Bueno, eso ocurre porque nuestros cerebros solapan estas frecuencias, estos campos electromagnéticos y de repente estás trayendo al resto de la gente a tu creación. Y entonces, cuando esto ya se vuela, pues de donde salen cosas alucinantes. Pero ese volar tiene que haber un ambiente para poderte volar y eso tiene que estar protegido y que nadie, o sea, que se rían pero que todos nos ríamos juntos y que se pueda proteger. Y por supuesto lo que os decía es de darle un significado emocional al cerebro. Mirad, hay una cosa que es sorprendente a nivel cerebral, yo trabajo mucho a gente en el alto rendimiento, no falla, o sea, ya puedes ser inteligentísimo, ya puedes tener mucha experiencia en todo, si tú estás tocado a nivel emocional, bueno, tu cerebro empieza a apagar un montón de cosas, eso lo vemos en resonancia magnética funcional, se llama, son imágenes del cerebro, cuando una persona emocionalmente está afectada en negativo, su cerebro funciona peor, o sea, no hay otra, funciona mucho peor. Entonces, tenemos que, sabiendo eso, cuidar mucho nuestro estado emocional, en el trabajo, la manera de cuidar nuestro estado emocional es darle un buen significado a aquello que hacemos, tiene que ser más allá de nosotros, nosotros biológicamente, mirad lo que os voy a decir, biológicamente nuestro cerebro está programado para que ayudar a otros nos produzca una química cerebral importantísima, estamos hechos así, porque como especie, cuidándonos es como evolucionamos, entonces, tú vas a hacer uso de esa electroquímica cerebral tan buena si le das un significado emocional positivo a lo que haces. Esta es una frase que a mí me gusta mucho decir y por eso os la paso, no sé si es tan creativa porque aquí me da un poco de vergüenza, delante de vosotros, pero mirad, lo que yo tengo muy claro en todos estos años trabajando con personas es las mentes esforzadas crean buenos resultados, pero lo verdaderamente brillante procede de cerebros libres. Esa libertad, esa conexión con uno mismo, esa capacidad de abrir el foco, esa capacidad de decir yo voy a hacer el mundo mejor con lo que pueda, con esta pequeña cosita de asumir de antemano que los noes van a formar parte de tu camino, es que va a formar parte de tu camino. Mirad, yo hubo un momento en el que ya era tanto que dije, ahora cuando me encuentre algo que me eche para atrás y algo que me diga que no, es lo que me va a demostrar que estoy en el buen camino, porque estamos hablando de pensamiento divergente, estamos hablando de innovación, de hacer cosas de una manera distinta en la que tú crees. Entonces, directamente dije, pues está, o sea, mi libertad pasa por que yo cada vez que me dicen que no, pues perfecto, yo sigo y sigo por mi camino y sigo creyendo tal. Eso es lo que quiero que vosotros tengáis y asumáis, porque ocurre una cosa a nivel cerebral también, que si hacéis eso, vuestro cerebro se acostumbra a que es capaz de sobrellevar los noes y os va a dar mucha más fuerza. Así que os animo muchísimo a que tengáis cerebros libres. Así que, bueno, muchísimas gracias, espero que os sirva. Aplausos. 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 Aplausos.